Hola a todos, lecidas, ¿cómo estamos? Hoy vengo a traeros una guía de Wesker para que veáis distintas Techs, al igual que os enseñé la guía avanzada de Blight, de Deterioro para hacer la Hugh Techs, los Japanese Flick los DPI's, cómo cambiarlos, cuál es el número máximo para el giro, el shoulder bumping, ¿no? lo de ir corriendo y ya mirando para otro lado, ¡pum! rebotar de hombro y seguir de frente pues con Wesker también se han ido conociendo distintos Flicks distintas Techs, distintas técnicas para hacer rebotes, para hacer incluso Hugh Techs Hugh Techs con el Wesker y lo vamos a ver en este vídeo vamos a ponerlo en práctica es un poquito, requiere un poquito más de práctica es un poco complicado, no va a salir siempre ni en todas las estructuras pero va a ser bastante, va a coger desprevenido 100% a la gente porque no es algo muy común y va a marcar la diferencia entre un Wesker normal y un Wesker que haya aprendido con esta guía vamos allá vale, vamos a poner esto en práctica es muy complicado, es complejo ponte, ah bueno vale, no, ponte lejos ponte aquí y luego lo ponemos en práctica si me sale ponte acá y ahora voy a ponerme un ratito a practicar esto porque vale, esta técnica del Hugh Techs es complicadita, ¿vale? eh, son varias técnicas las que voy a enseñaros la primera es la Hugh Techs y vale, porque el deterioro, la Hugh Techs ¿en qué consiste? en el deslizamiento, vale en este deslizamiento, ¿ok? lo mismo que hacemos cuando hacemos boom, este deslizamiento que se ve mucho con el, como se desliza, ¿no? el deterioro y el, 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 el Wesker también lo hace ¿vale? esto mismo, mirad a que entendamos abajo a la izquierda activar adhesión, ¿lo veis, no? me pongo aquí y desaparece aquí aparece, ¿no? si lo hago aquí eh, si lo hago aquí pum vale, bueno perfecto eh, ¿qué pasa? si lo hago aquí nada clic y quedo no pasa nada, ¿vale? no pasa nada pasa algo muy bien este, esta Hugh Techs ocurre cuando tú eh, estás por ejemplo moviéndote así de izquierda a derecha ¿veis que? aparece aquí mancargamos y activar no pone nada activar no pone nada mirad donde es justo eh, aquí así aquí no aquí sí aquí no ¿vale? bueno, pues ¿cómo se hace esto? te desplazas y justo antes de que desaparezca le daríamos y seguiríamos dando por la izquierda haciendo este brumba aquí ¿ok? podríamos hacerlo incluso dos veces brumba y brumba funciona mejor si nos ponemos el addon de que la primera chase de que la primera perdón que la primera carga sea la lejana en vez de la corta ¿vale? que los intercambien y la primera sea la lejana y la segunda la corta porque así vamos a poder hacer más con más longitud ¿no? este deslizamiento luego lo probamos ¿vale? venga vamos a ver si funciona está es complicado voy a hacerlo bastante veces mirad tengo que hacer así y yo le estoy aquí por ejemplo le he dado a la izquierda pero no hace nada ¿por qué no hace nada? porque no le he dado muy tarde si le doy muy pronto me voy para adelante tengo que darle justo en el momento le he dado pronto ahí está ¿vale? ¿lo habéis visto? justo ahí le he dado y ha hecho la el deslizamiento y rum ha salido para adelante ¿vale? es una forma de pues esto tú amagas que vas a venir por acá ¿vale? entonces el tipo al ver eso bum se viene para aquí y cuando está aquí tú le haces el quiebro y haces barrabomba y si no lo haces a la primera aquí a la primera ¿no? del tirón pues imagínate cargas aquí y aquí ya le pillarías con la segunda o sea que no había problema ¿no? vamos a volver a intentarlo cargamos brum ahí está vale bueno esto es pillar el timing una vez que le pillemos el timing lo vamos a estar haciendo de continuo vale vamos a imaginar ella está ahí por ejemplo en la situación de L y vamos a ver cómo se podría hacer esto pues en una pared de ese estilo ¿no? por ejemplo vale vale pues eso es un poco justo lo que digo ¿no? de que tú estás ahí y cargas ese momento y ya digo yo justo acabé aquí y pum cargo ya al otro lo puedes hacer tan rápido que es una bestialidad haciendo a tiempo al 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 a la reacción ¿no? porque nadie se espera además que hagas una hitage con F-Killer entonces en ese aspecto está muy bien ¿vale? ahí está y pam ¿vale? va boom ¿cómo sería esto con uno más largo? vamos a verlo vamos a verlo ahora vale venga vamos allá ahora el salto va a ser más largo porque el primero es más amplio ¿vale? entonces vamos a ver cómo sería ahora si llevásemos este atom boom ¿veis? y tendríamos más recorrido ¿ok? al principio os va a costar un montón a mí me ha costado un montón ¿eh? os habéis dicho que a mí me ha costado bastante esto como veis el ángulo es perpendicular el que estoy tomando me ha costado bastante ahora ya me sale un poco más fluido pero bad os va a costar y sobre todo porque pueden ser también distintos eh distintos eh pues estructuras y demás ahí está y boom ¿vale? como veis con este salto más largo podemos coger también ángulo para estructuras más amplias o con más recorrido ¿vale? que no solo me quedo pum me quedo aquí y ya tengo que hacer una L ¿no? sino que ya desde aquí eh me muevo ramba me muevo hasta aquí y tengo un ángulo mayor para coger distancia ¿vale? esta es una de las técnicas ¿vale? esto es eh lo que es la huge edge de el eh Wesker ahora vamos a ver otras cosas vamos allá vale la siguiente es el rebound se llama rebound ¿vale? y es como un rebote como una especie de tú cuando te topas con una pared boom quedas ahí ¿no? como pan parado ¿no? ok luego hay formas también de que como que como vimos en otra situación que como que haces la huge edge luego ¿no? vas a ser como como y te deslizas un poquito pero generalmente lo que haces es rebotar vale eh esta técnica se basa en atentos vas a llegar aquí aparta vas a llegar aquí y vas a hacer así y vas a venir para acá y vas a continuar ¿vale? vas a hacer como eh muévete a un lado vas a hacer como brrrrrum y vas a continuar ¿ok? es una cosa muy loca ¿vale? y se hace eh haciendo la primera carga ¿vale? sacándola veis como aparezco aquí de repente como no me quede esta vez parado en vez de quedarme ahí atorado lo que he hecho es aparecer directamente en el otro lado ¿vale? hago así ahora me ha salido para que veáis que no es una cosa que pase siempre tú tienes que hacer algo ¿vale? ¿qué es ese algo? lo voy a hacer a cámara lenta ¿vale? tú haces la carga y pum sales ¿no? sales y no tienes que apretar la W atentos no apretamos la W simplemente salimos disparados ¿vale? salimos disparados sin apretar la W y cuando estés por aquí vas moviéndote hacia adelante sin apretar la W y lo que tienes que hacer es cuando estás llegando a la pared aprietas izquierda en este caso la A ¿vale? aprietas la A la miras para la derecha vas girando levemente hacia la derecha con la cámara S para ir para atrás y D para salir hacia acá y aquí apretamos la W ¿vale? es como un W ASD es como una que fluya es como hacer ¿vale? como hacer W ASD W ASD en este caso al principio a W no lo apretamos porque es la propia embestida ¿vale? y lo que vamos a provocar es que salgamos disparados hacia la otra persona y podemos hacer un segundo asalto ¿vale? vamos a ver si sale ¿vale? más o menos algo así ¿vale? ves que de repente no me quedo aquí parado sino que ya estoy aquí de repente estoy aquí gracias a ese movimiento de acompañamiento de cámara ¿vale? ponte aquí en un momentito en este matorral aquí donde estoy y ponte la cámara o sea y graba y vamos a ver cómo en vez de hacer esto ¡boom! y ahora cargar otra vez ¿no? y volver a darle ¿ok? va a ser un momento una técnica mucho más fluida mirad porque diréis otro lado pero llego allí y giro para el otro lado no es lo mismo no es lo mismo hacer por ejemplo mirad no es lo mismo hacer esto y esto que es como choco paro es como que chocas y luego redireccionas eso es lento no es lo que queremos lo que queremos es como que una fluidez y que acabemos ya en la mitad de ese muro de ladrillos vamos a verlo de nuevo entonces no apretamos lo W ahora sí pero cuando demos al click izquierdo soltamos lo W ¿vale? ¿veis como fluye mucho más? de esta manera no nos hacemos el parón el girar no sino que ya vamos haciendo como ese giro ¿vale? interior y llegamos a darle de frente vale vamos a mover un sitio donde igual se ve un poquito más claro esta situación ¿no? yo voy a tirarme contra ahí me voy a como deslizar moverme hacia la izquierda darme la vuelta y demás mirad ¿vale? un poquito lo que viene siendo eso eso el no quedarme trabado ahí en el fondo si no mira donde está ¿eh? yo vengo boom aquí sin apretar lo W ni nada mantengo izquierda es A la letra A SD ¿vale? ASD para hacer el giro rápido y aquí vuelvo a presionar clic izquierdo y me voy contra ella ¿vale? vamos a volver a cargarlo y mirad ¿vale? uy aquí me trabé con la mesa pero entendéis el concepto ¿no? de que yo directamente hago brumba y tiro de frente ¿eh? ok vale ese sería un poquito la estrategia a usar con el con el cuadrado ¿vale? con el como congeniar estos rectángulos y como hacer los amagos rápidos porque ya veis ella está prácticamente en paralelo a mi en situación y a pesar de estar en paralelo a mi la estoy y llego a ella ¿no? solo con un flick y pues al segundo ya le estoy dando vale vamos a esperar a que se cure y vamos a ir aquí a la salida para que veamos el último de todos los eh tricks ¿no? de los últimos y quizás sea la más fácil esta la más sencilla pero muy práctica eh tech de Wesker y es que todos sabemos que si pillamos a alguien así lo vamos a empotrar al final pero a veces es un pasillo largo a veces una irada al fondo para empotrarla y lo que queremos es llevarla a otro sitio incluso aquí tenemos una cuando hice yo que por cierto dice pleno en mi tier list de Wesker dice 60 de 60 kills de 60 supervivientes maté a todos a los 60 ¿vale? y una partida que di por perdida pero antes de tal antes de que me pudiesen escapar al final lo que hice fue estaba en la puerta ahí al fondo voy a darle si yo le doy lo tiraría precisamente a la salida pero ¿qué hice? mientras estoy haciendo esto miro para otro lado yo al estar mirando para ahora para la izquierda lo que hago es que cuando conecte con ella conectaré de hombro ¿vale? yo voy hacia una persona que está aquí pero voy mirando para otro lado conecto de hombro y la voy a propulsar hacia esta dirección ¿vale? vamos a ver si se cura y viene hacia aquí y vais a ver como simplemente mientras hacemos esto vamos girando la cámara y la vamos a mandar en esa dirección ¿vale? esto es muy sencillo pero muy efectivo para lanzarlo contra paredes etcétera ok por lo que os digo vamos para allá y pum la empotramos aquí no queremos llevarla para allá queremos llevarla acá o lo que queremos es eh ganar tiempo ganar espacio mandarla hacia una esquina del mapa etcétera vale imaginaos que quiere ir a la puerta está cerrada quiere ir allí tocar la puerta y escapar ¿no? me está haciendo unos tibax ahí toda sabrosona porque piensa que se va a escapar ¿no? y no está ni herida pues yo vengo para acá y claro si yo le doy así de refrente la voy a empujar contra la puerta va a tocar y se va a ir pero si yo hago el flick ¿vale? la voy a empotrar contra eso y vamos a ver ahora ¿vale? ¡pum! la empujo contra eso y yo ya estoy aquí y abrir la puerta y va a bumbalala vale ahí por ejemplo habéis visto ¿no? otro huge edge en esta estructura ¿vale? generalmente la estructura rectangular en todas va muy bien esta técnica vale vamos a ver una situación más más propicia a esto ¿no? por ejemplo la puerta está aquí ¿verdad? está aquí la puerta viene hacia ella y yo me topo aquí de lado si yo la estampo de frente contra esto pues pum la estampo entre que yo me recupero y tal ella se puede ir a la puerta ¿no? por ejemplo que esté abierta la puerta en cambio si donde está ahí mismo yo lo que hago pongo un poquito más para atrás un poquito más hacia mí ahí ahí si yo por ejemplo vengo ¿vale? y claro no quiero hacer un golpe y dos por varias razones una porque igual ya lo tengo ¿vale? una porque igual ya tengo gastado uno de los dos o porque quiero reservarme quiero que me recargue rápidamente la segunda ¿vale? entonces ¿qué podemos hacer? venimos para acá y hacemos boom y estamos mirando para la derecha ¿veis? hemos mirado para la derecha y yo ahora ya vengo corriendo para acá y golpeo ¿no? bueno me he quedado parado explicándolo pero me entendéis el caso es que si yo desde aquí si yo directamente le hago la habría estampado contra esto pum y aquí mirad la diferencia la distancia en cambio si la estampo contra esa pared voy a tener mucha más ventaja ¿vale? vamos hacia ella y boom ya va a ir a la puerta ahora va a ir a la puerta y yo la ¿veis? ya estoy aquí ¡Bam! ¿vale? ya la pillo si la llevo hasta para aquí hubiera llegado ¿vale? y aparte que como solo he gastado uno no he hecho no he hecho uno dos ¿vale? yo ya ahora mismo puedo cargar cargaría más rápido la primera y podría volver incluso a darle otra vestida así que bueno espero que os haya gustado y entretenido esta guía que os haya servido de utilidad vamos a echar una partidita a ver si también le sacamos un poco de provecho a estas estrategias y nos vemos en el siguiente vídeo y recordad mi nombre es Cienfuegos si tú estás rocioso yo estoy online nos vemos mira que viene aquí me va a salir todo el rebote ¿eh? ¡ay! Dios mío que final me va a salir me va a salir y 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 me va a salir